En el video de hoy nos pasaremos Minecraft pero tengo todo lo que dibujo Iniciaremos con nuestra mochila de artista para dibujar cualquier cosa Podremos dibujar un tanque o unas dagas legendarias Y hasta incluso tener que dibujar al Ender Dragon Pero también habrá sorpresas como dibujos que nos darán misiones secretas Como conquistar un castillo de Bedrock o incluso pelear contra un dios Si te gustan estos videos quiero ver 120.000 likes Que comentes que dibujo fue tu favorito del video Y gracias por suscribirte y ayudarme a llegar a los 4.000.000 de suscriptores Así que ahora vamos por los 5.000.000 Bienvenidos Chicos el día de hoy los he traído un video super épico Pues el día de hoy conseguiremos todo, absolutamente todo lo que dibujemos Con nuestras maniadas ¿Por qué me pegas tan agresivo? Traposo, eso no se hace, ¿cómo que dibujar todo? Pues dibujar hermano, con la manita, con mi manita mágica Con la manita hermano, te pegamos para que... No, 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 no Tranquilo Cuidado No me pegues, aguanta Pero obviamente, obviamente antes de dibujar necesitamos nuestros utensilios de escuela ¿Saben? Nuestro kit de dibujante ¿Y saben cómo lo vamos a conseguir? No Con... Con... Bueno No, no, no No podemos dibujar todavía hermano Necesitamos el kit de dibujante Hay una aldea ahí enfrente Pero lo peor es que justo en este video no necesitamos una aldea hermano O sea, necesitamos ser hábiles y matar un montón de vacas para conseguir nuestro kit ¿Están listos? Sí, creo Vamos a hacer una matanza hermano Una matanza de vacas completamente necesariamente innecesaria Y su madre, qué difícil de decir eso Bueno, vamos Y estos cinco de madera que tengo aquí chicos Es lo único que vamos a craftear el día de hoy, ¿vale? ¿Están preparados? Ah, bueno, no, les mentí También tenemos que craftear la mesa ¿La mesa de crafteo? Sí, sí La mesa Los calos Sí, sí Cállate, cállate Las herramientas No, herramientas no, herramientas no hermano Vamos a dibujar todo Solo... Solo necesitamos la espada de madera para... Es que podríamos matar a las vacas con la mano Pero es que no me quiero ensuciar, bro Vale, listo Ya tengo... Ya tengo aquí Mis palitas ¿Están listos? Me llevo un mes de crafteo Ah, no, pues ya no voy a craftear nada Vámonos A buscar... Uy, espérate, no También el caballo no sirve Ay, pero esos gritan bien feo, güey Eso le hace... Uy, su... Ya, traumas, hermano Sí, es que eso le hace decir... ¿Sabes? Y una vaca no le hace... Bueno, dale Chicos, después de... ¿Por qué se pega? ¿Cuánta vida tienen las vacas, hermano? O sea, ¿cuánta esta cosa? No, hermano Lo confundes Es un cerdo, bro Vale, espérate Ahora... Vuelvo con las mentiras Tenemos que volver a craftear Necesitamos hacer otra mesa de crafteo Porque perdí la mía Pero la vaca ya tiene una O sea, el verde ya tiene una Que la poca ¿Cómo que vaca? Mierda, ya hice una Bueno, ponla Y de aquí, chicos Les voy a enseñar un crafte, ¿ok? Hagan primero... Bueno, no les voy a enseñar este Es un cofre, ¿vale? Hagan primero un cofre Vale, ya lo tienen Ok, y ahora... Tienes que ir por... Bueno, ve por madera Ve, busca Por fin, por fin, hermano Y gastándola, gastándola Desgraciado Los fui a por bastante Porque ya vi que me mientas, hermano Es muy poquita la que necesitamos O sea, en realidad es muy poquita Solo tienes que rodear tu cofre Con un montón de cuero ¿Qué? Uy, esto, madre Esto no es rodear Ahí está ¡Y conseguimos una mochila, hermano! ¡No! ¡Mochilita de mano! No, no, no La puedes poner en tu espalda Mira ¿Ah, qué? ¿Ya viste? ¿Cómo? La puedes poner en tu espalda, bro Sí me veo como artista pobre de puente ¿Cómo que artista pobre? O sea, sí O sea, nadie nos compra todavía comisiones Pero, eh, eh Ahí vamos, ahí vamos De hecho, si quieren comisiones Síganos en Twitter Pero bueno, tenemos una mochilita, hermano Y si la abrimos Tenemos nuestro kit de artista ¿Y ya vieron? ¿What? ¿Y esto? Es nuestro kit de artista Uy, ¿ya quieres empezar a dibujar? Que se prenda esto Espera, bro Cuidado Porque recuerda Todo lo que dibujes Lo vamos a obtener, ¿ok? Así que hay que estar muy atentos Pero yo pensaba Que íbamos a hacer dibujes Para que nos paguen, loco No, no, no Ahorita no Pero, ¿para qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Eso no existe Eso no se puede hacer Amigo, sí, sí Te estoy diciendo que sí Mira, dibuja lo que tú quieras Voy a dibujar a la mamá del Paco A la mamá del Paco A la mamá del Paco 64 tronquitos 64, ¿eh? Pues para que sea morrenco Amaricioso Pues vamos a ir a lo grande Si no, no se hace ¿Qué cosa? Que si no me dan nada Es culpa de que me mentiste, hermano No es que yo dibujé mal Pero es que no sé Si me estás dibujando bien Se ve raro Estoy dibujando impoluto Es un tronquito ahí Con su esposa Terminando Lo firmo como el tronco Finiquitanto ¿Qué te pasa? ¡Ah, perra! ¡Eh, mira! Funcionó, ¿viste? Nos sacaban 64 ¿Qué? ¿Ya viste? Los dios 64 Hermano, esto es brujería ¿A ti también te los dio, Pancracio? Eh, sí ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí funciona Y esto es muy sencillo, güey Hay que irnos por algo más chido Algo más original Pancracio, es tu turno Oh, ya tengo una idea Como él me dijo vaca Y tú me dijiste vaca Yo jamás dije Y mi mamá Porque voy a dibujar algo Mira, algo bien chévere Para golpearlos y maltratarlos ¿Va a dibujar a nuestra mamá? No, por favor A mi papá, por favor Así lo encuentran Sí, a ver si lo encontramos de vuelta No, no, no Es largo Miren, les gusta Ahí lo pueden ver Ah, perro What, ¿qué es eso? Ah, pero eso parece una paleta de miel, hermano Que no, que no Ahí está Eh, firma Eh, what the fuck What, dibujaste un bate Dibujaste un bate de béisbol, hermano Parece una paleta para recoger miel o algo ¿Y esto para golpearnos, güey? O sea, literal ¿Quieres golpearnos con esto? Porque, what, se cantó el tuyo What the fuck El sí se encanta cuando golpea Está encantado de conocer What the fuck Oh, la madre Eh, eh Está encantado de conocernos, hermano Está bueno No, hermano No, no What the fuck Eh, eh, espérate, espérate Está peligroso, eh Pancrasio, matalo Pancrasio, golpealo Pancrasio, me la llevo ¿Te llevas tu pintura? ¿Pero para qué te llevas tu pintura? Pues para el recuerdo Qué bonito Yo me llevo la tía para venderla No, hermano Bueno, ahora me llegó el turno Al más pro de todos, hermano Yo voy a dibujar algo más original Ya que ustedes O sea, un bate de béisbol Bueno, me sirve, me sirve Lo acepto Está bueno, Pancrasio Vale, aquí te vas Si yo agarro mi mochilita Agarro mi paleta de colores Mi hojita Hay que pensar Hay que pensar en algo así como artístico, hermano O sea, algo que necesitamos en Minecraft Pero algo original, ¿sabes? Y por ejemplo A mí se me está ocurriendo Hacer, por ejemplo Un pico Un pico ¿Te parece? Ok Un pico Algo que no Sí, un pico de ma... Un pico, hermano Un pico así Mira, por ejemplo Vamos a hacer aquí un palito, ¿no? Así como un palito así De hecho, voy a hacer algo sencillo Para que vean que es sencillo Pero original, ¿sabes? Un pico en forma así como de Borrador, hermano Yo creo que se ve bien ¿Por qué tiene trozo azul? Pues es que es la parte No sé, borradores mexicanos, bro Y con esto yo creo que queda listo Así que vamos a dar la firma Y le voy a poner Borra... Ya lo sé, hermano Soy el mejor borrapico ¡Firmado, hermano! Y ahora está... ¡Diosito, me lo digo! Está bueno Está bueno, ¿eh? ¿Qué onda con esta cosa? ¿Cómo que tan feo? No, hermano No me borres Pero, mira Para que veas así No, no se borra Pero... ¡Eh! Ah, pero los bloques Sí los borra súper rápido ¡Pero instantáneo! ¡Soy rico! Tranquilo Su madre está loco Está loco Oye, pero este pico Acabo de ver algo Miren, miren, miren Si le ponen aquí en el inventario Dice misión Rompe 10 minerales de diamante Ah, de diamante ¿Y para qué nos da misiones? ¿Será que por un dibujo original Nos da misiones? ¿O nos dará algo? Nos da diamantes Diamantes... No, pero si tenemos que picar diamantes Obviamente nos da diamantes, ¿no? Podemos ir a la mina que está... ¡Su madre! Este hombre va... ¡No! ¡Mero! ¡Se mató de caída! ¡What the fuck! ¡Se mató de lo rápido que iba, bro! Bueno, yo creo que podemos agarrar La minita que estaba por aquí Pancrasio Vuelvo a ser un humilde ¡Hola, bro! ¿Cómo andamos? ¡Eh, cuánto tiempo! Mira, acá hay una minita Y acá enfrente creo que hay una minita, ¿eh? Podemos aprovechar y buscar los diamantes ¡Eso es una minota! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, a ver Revisa, hermano Tú puedes Vale, todo bien Ok, vamos a buscar diamantitos Por aquí, entonces Vale, hay que tener cuidado, chicos Porque estamos en la capa Menos ¡Espérate, desgraciado! Ahí está No sé, no sé Podemos ir por el agua y ahogarnos O irnos por este hoyo que está por aquí ¡Oh, what the fuck! Espérate, hay piedra ahí Esta piedra es de spawner, ¿eh? ¡No! ¡Espérate, aparecieron bichos! ¡Ataquen la callos! ¿Ya lo mataron? ¿Y Pancrasio? Es que... Pero se te cayó un hueco ahí Y Pancrasio se cayó, hermano ¡Ah, Pancrasio! ¡Se desapareció! ¡Se desapareció, loco! Es verdad, podemos picar así ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Oye, está mortal eso, ¿no? Y a ver qué hay aquí ¡Eh, comida! Bueno, tengo un pan Tengo un pancito, me lo como ¡Eh, pero mi comida! No, 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 no Esto no puede ser Esto no puede ser Esto es mucha, mucha pelea para mí, hermano Yo necesito hacer un descansito y alimentarme Así que voy a dibujar algo de comida ¿Comida? ¿Vas a dibujar? ¿Qué te gusta? Mi segunda comida favorita El problema es cómo dibujar esto Es complicado La primera creo que eres tú, Pancrasio, ¿eh? ¿Cómo? No, no, es la tercera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, vamos así Con un poquito de censo Vamos por arriba Limpio mi pintel Y por diez Porque ambientes Ante tonta No quiero volver a tener que hacerme comer ¿What? ¿Hiciste una hamburguesa? ¿Y un refresco, hermano? Sí, sí, sí Por diez ¡Eh! ¡Eh, conseguí la hamburguesa! ¿Esa hamburguesa de qué es, bro? Porque yo soy vegano Es una cangreburguer ¿Y la soda dónde está? No me la dio ¡Ah, la tengo aquí arriba! ¡Ah, perro! Oye, pues sí tiene buenos gustos, ¿eh? No sé, lo sé Uno que es bueno Para comer su madre ¡Oh, la madre! ¡What! ¡Nos da fuerza, hermano! ¡Nos da fuerza! Y aparte Espérate, ¿la soda da velocidad o qué? Sí, la soda te da velocidad ¡Ah, la madre de azúcar, hermano! Espérate, hay que tener cuidado Con caernos de aquí, ¿eh? Está peligroso ¡Ay, su madre! ¡Adiós, equipo! ¡No! ¡Adiós, hermano! ¡Oh, sí sal... ¡Oh, no! ¡Creí que se había salvado! ¡Creo que cayó en un pico, hermano! ¡Pobrecito! Hay que caer con cuidado, páncreas ¡Ay, páncreas, eso es grava! Hay que tener mucho cuidado ¡No! ¡No te vas a salvar justo, hermano, hermano! Ok, hay que ver dónde caer Creo que puedo hacer un parkour desde aquí, ¿ok? ¿Aguanta? Hacemos esto y salta hacia allá, ¿ok? ¡No! ¡Dale! Bueno Ok, segundo intento, chicos Yo creo que sí lo logro ¡Sí lo logro! ¡Sí lo... ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Y yo por qué no sobreviví? ¿Eh? No caí en el agua, pero sobreviví No entiendo A ver, tu páncreas te sobrevivir No entiendo nada A ver, tírate de ver, sobrevivir ¿Será porque me comí todo? No tiene sentido No tiene sentido Confirmo que no tiene sentido Les voy a abrir el hoyo aquí más grande Ya pueden lanzarse, chicos ¡Chicos, ya les abría el espacio! ¡Agrándalo más! ¡Tengo miedo! ¡Cállate en este piquito de aquí, hermano! ¡Ayuda! ¿Es en serio? ¿Por qué no lo agrandas más? ¿Cómo te vas a abrir? ¡Muy rápido! ¿Para qué no sé si cayó? ¡Es un abuelo, bro! ¿Qué le pasa? Es que tengo problemas de visión Soy mío, pero no veo bien No caldillo Dios mío, ya, ya te lo abrí más, hermano ¿Qué? ¿Diamante? ¿Diamante dónde? ¡Eh! ¡Diamante! ¡Espérate! ¡Me sirve, me sirve, me sirve! ¡Hay que picar 10 diamantes, güey! ¿Y para qué se viera a picar 10 diamantes? Ahora que me lo pregunto O sea, es como una misión Pero no entiendo si nos va a dar algo Pues supongo Pero igual es troll, no sé A ver, ¿un diamante? ¡Ah, perro! ¡Dos, tres! Tengo tres ¿Cómo vas a contar, hermano? ¡Róbate el resto! ¡Róbate el resto! ¡Oh! ¡Ya me avise! ¡Somos artistas! ¡Somos pobres! ¡Somos aprovechan cualquier cosa! ¿A dónde van, hermano? Acá acabo de ver más diamantes ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Acá acabo de ver más diamantes Desde arriba Ya los perdí ¿Cómo? ¡Aquí están, aquí están! ¡Ya tengo seis diamantes, chicos! ¡Me faltan cuatro! ¿Y ya también la misión? ¿Y ustedes? ¿Y nosotros qué? Yo tengo dos, hermano ¡Soy pobre! Eh, pero tienes un diamante ahí ¿Qué dices? Hasta que lo acabo de ver Tengo dos, dos diamantes Mira, pongo uno en cada mano Y me lo puede... Ah, no, pues igual tengo que picarla La misión es picarlos Bueno, igual y por acá podemos encontrar más ¿Sabes? Es una buena mina ¿Un robar, hermano? ¿Qué te crees, mexicano? Algo tendré que aprender de ti, hermano No encuentro nada No encuentro nada, chicos ¡Aquí, aquí, aquí hay unos! ¿Qué? ¿Pero por qué tiene tantas? ¡Víos, víos, víos! ¡Su madre piqué diez! ¡Ya tengo los diez diamantes, güey! ¿Qué? ¿Qué? Hermano, hermano, hermano Ya no necesito esto ¿Quién hizo esa porquería, bro? ¡Miren lo que me acabo de dar! ¡Borra pico más grande, bro! ¿Y esto picará más? ¡Mira! ¡What the fuck! ¡Mío! Hermano, hermano ¡What! ¡Consígame diamantes! ¡Consígame diamantes! ¿Los diamantes son míos todos, güey? ¡Dónde hay! ¡Para nosotros, para nosotros! No encuentro... Su madre, pero es que pica rapidísimo esta cosa ¿Pero para qué sirve tu cosa? Si no, no es dos diamantes, hermano Tiene sentido, hermano Los diez diamantes están aquí en el pico Mira, tiene un bloque de diamante ahí al borde Hasta abajito Eso es el que te sacaste No sé, igual no es esmeralda Es decolorante artificial Grado 20 Vale, bueno Busquemos diamantitos para ustedes Y ahorita ya nos subimos para arriba ¡Por fin tenemos todos el pico, bro! ¡Es más limpia, bro! ¡Es más limpia! ¡Hermano, nos sumó y todo! Mira, ve con el pancrayo ¡Ah! ¡No! 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 ¡Su madre! Yo tendría cuidado de pancraya detrás tuyo ¡Uy, su madre y otro! ¡No mames! ¡Espújalo, empújalo con el bat! Ah, bueno, pues sí, también, ¿no? Le podemos picar ahí Ahí está ¿Qué idea te dio, dijiste o qué? Es que al ver al creeper me dio una super idea Y si me hago un escudo dibujado ¡Ah, perro! Un escudo con un diseño super loco, ¿no? Este hombre sabe cosas de que desaparecerlo, hermano Sí, las neuronas solo funcionan En vez de dibujarlo, voy a escribirlo Pero es que Este tipo es un genio Este tipo es un genio ¿Cómo que un genio, hermano? No creo que funcione Es un genio, hermano Claro, ¿cómo no va a funcionar? Yo no creo que funcione esa cosa ¿Qué está haciendo? Cómete el mundo, cómete el mundo No sé qué me va a dar, pero abro espacio en mi inventario, hermano Estoy intrigado ¡Me está escribiendo super escudo, literalmente! Una carita feliz abajo Hermano, ¿qué es eso? Una carita feliz Firmas ahora de arte ¡Listo, firmado! ¡Eso es un escudo! ¡Lo sabía! Pero esto es un escudo, pero es un papel Funciona a medias, ¿no? Porque supongo que entendió que quería hacer un escudo Pero... Pero, bueno, míralo A ver, ¿cuánto te quita? Ah, no te puedo pegar No, es un escudo, hermano No puedes Yo creo que dibujar algo más chido, ¿no? O sea, tú ya dibujaste un escudo Bueno, un escudo Sí, un escudo, supongo Yo creo que puedo dibujar algo épico, hermano Tenemos escudo Me faltaría una espada, ¿sabes? A ver, voy a poner mi... Ponemos esto Ponemos la hojita Y es momento de dibujar la espada más épica de nuestras vidas, chicos La super espada ¡Una super espadota, hermano! Pues tengo una super idea de unas espadas, chicos Yo creo que voy a hacer una espada así, súper bonita Así como... Sí, tienes que pensar en grande, hermano Tienes que hacer unas duales A dos espadas Una para cada... ¿Doble espada? Pero es que si eres avaricioso, ¿no? Me encanta, me encanta Mira, y yo creo que para que sean épicas Le voy a poner como fuego, güey Así como... ¡Un sartén partido a la mitad! ¡Un sartén partido a la mitad! Mira, le veo dos rayos bien locos Y yo creo que con esto ya se entiende, ¿no? Que son las espadas duales así súper chidas Vamos a firmar esto Para ponerle aquí Dagas de Kratos, hermano Porque me recuerda las de Kratos Ahí está ¡Firmado, hermano! ¡Eh! ¿Y mis dagas? ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, what! ¡Hermano! ¡Tengo una lagascudo! ¿What? ¿Una lagascudo? Tengo una lagascudo ¿Qué es eso? ¿What the fuck? Sí se parece Sí se parece Sí me quedaron bien, ¿no? O sea, y aparte... ¡No, no! ¡What! ¡What the fuck! Porque hay un trueno, chicos Porque hay un trueno ¿Qué está pasando? Amigos, tengo miedo ¡What the fuck! ¡No, no! ¡Casi muero, hermano! ¡Oh, my! ¿Por qué hay una misión arriba Y se derrota a Zeus El dios del trueno ¿Qué es esa cosa Que hay delante? ¿Por qué está Zeus Bailando ahí enfrente, hermano? Porque está perreándonos Algo, loco ¿Será que se armó la fiesta? Hermano ¿Y por qué ¿Y por qué tiene Un portalzote gigante atrás? Sí, se prende la gozadera, loco ¡Uy! ¡Eh! ¡Baila, baila! ¡Qué rica! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Yo no quiero! ¡Sáquenme de aquí! ¡Se mató el espartado Golpe, hermano! Chicos, hay que ir Con mucho cuidado El desgraciado es muy poderoso ¿Lo vas a tanquear? Yo lo tanqué a un equipo Confío El super escudo El super escudo ¡Desgraciado! Depende de mí, Pacre La cosa que creaste, rata Sí, sí, sí No funciona A ver, hermano ¡Oh! ¡Oh, su madre! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Eh, pero está dibujado, hermano! ¡Quieto, quieto ahí! ¡Quieto! ¡Lo voy a empujar, Pacre! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, lo empujé! Con el bate lo podemos empujar, chicos ¡Vengan, vengan, vengan! Vale El desgraciado cómo se mueve, eh Baila rico, eh Sí, se mueve rico, se mueve rico Me voy a comer la hamburguesa ¡No, usted se viene, 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 viene! ¡Puera! ¡Toma! ¡Su madre! ¡Eh, con la espada sí le bajamos harto, eh! ¡Le bajamos mucho! ¡Pégale, pégale! Que uno lo golpee de turnos, güey Porque si no te electrocuta bien feo ¡Desgraciado! Vale, que alguien más le pegue Me voy a tomar una soda ¡Pasada! Vale, vas, Pacre, gracias Pégale, pégale, tú puedes ¡Eso, ya casi! ¡La buca que ya no puede! ¡Eso, pégale! ¡Hala! ¡Su madre, casi cae! ¡Se va, se va! ¡Muerto! ¡Yo estoy en un puerto! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? Acaba de soltar esto, hermano Un trueno Amigo, ¿y esto qué hace? ¡Uah! Ok, ok, tiró Ten cuidado, hermano, a este Hermano, ¿y ahora cómo volvemos? ¡Ah! ¡Se abrió el portal! ¡Uy! ¿Su madre? ¿Y será seguro entrar? ¡Estamos en el Olimpo! ¡Qué pedo, hermano! ¿Dónde estamos? ¡Ay, no! Estamos bien altos Mejor sigamos por aquí Vale, vamos a ver a dónde nos llevan ¡Su madre! ¡Oh, madre! ¡Casi muero! ¡Su madre! ¡Desgraciado, eh! Oye, tengo una queja muy grande Con el escudo que hizo Pancracio Yo también tengo una Y con que no he visto nada ¡No sirvió de nada! ¡Tu escudo va a sumar! ¡Su madre! ¡Mira por qué sirve tu escudo! ¿Lo notaste de un golpe, hermano? Es que uno que va al gimnasio Te dice este vidrio Y te está pegando solo ¡Ey, pero volvió! ¡Volvió! ¡No, no, no! Oigan, oigan, oigan Dejen de ser tan cochinos ¿Por qué me matan? ¡Si es súper escudo, súper! No parece muy súper, hermano ¡Eh, déjate de golpear! ¡Eh! ¡Tu madre, amigo! ¡No sirve, bro! ¡No me maten otra vez! Dibuja... Él lo pidió, hermano Él lo pidió ¡No! Mira, ya me cansé de ustedes dos Voy a dibujar algo bien épico Que nos va a servir mucho ¿Otro escudo? Por fin vas a dibujar un escudo, ¿verdad? Mientras no dibujo una hoja de papel Que diga espada épica Todo bien, hermano Minecraft nos da poquitos corazones Y yo estoy cansado de morir Así que ya vas a ver Esto por aquí Te voy a poner aquí Para que se inspire Para que se inspire Dibuja algo bueno Ah, eres un musa, hermano Ajá Tu musa francesa Inspírate en mí, hermano Ok, ya lo terminé Ok, ¿qué es eso? A ver, me hago el inventario Firmadito ¿Qué es corazón? ¿Qué es esta basura, güey? Es que mira, mira, mira aquí Parece que dibujó tanguitas, hermano Calzones, güey No, que no, miren ¡Cómanselo! ¿What? ¿Se lo comió? ¿Estás bien? No puede ser ¿Estás bien? ¿Te mueres? Estoy fuerte, estoy fuerte ¿Le creemos? ¿Le creemos? Hermano, ¿de una? A ver ¡Cómete, hermano! ¿Me la como? ¡What? ¡Tenemos cuatro barras! ¡Cómete, hermano! ¡Wow! Sí, me la como rico, hermano ¿Qué te gusta esto? ¿What? Casi una barra entera Mira ¡Toma! ¡Pero te sobra ¡Ay, tengo fight resistance! Oye, sí, sí, sí La espada está chida, ¿eh? Hiciste algo bueno, ¿eh? Deberías hacer algo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hiciste algo bueno, malgracio Pero yo voy a hacer algo aún mejor, hermano Ok, ponemos esto Ay, espérate Yo lo quiero poner aquí Con el océano, hermano Para inspirarme Tranquilo, tranquilo Ahí va tu musa Ahí va tu musa La musa de caca, hermano ¿Cómo que de caca? Horrible, musa Voy a dibujar Al mejor youtuber del mundo, hermano Oh, entonces me pongo más alto Aquí, aquí Aquí no dibujarás bien Dios mío, qué gocéntrico eres, hermano Aquí te vas a dibujar perfecto Vamos a dibujar al mejor youtuber del mundo, hermano A ver, algo así Ponemos el ponchito Ya sabes, porque el mejor youtuber del mundo tiene un poncho, güey Yo no tengo poncho Yo no tengo sudadera Te estás confundiendo, Silvio Ya, es que no me estoy confundiendo, hermano Tú eres el confundido, bro Aparte, quiero que me ayude, hermano Entonces, quiero que le voy a poner ahorita una espadita, ¿sabes? En plan algo así Una carita Algo así Me quedó genial, ¿eh? Me está quedando genial Le hacemos el sombrero Y yo creo que termine Lo voy a firmar, hermano Lo firmamos Y le pongo suscriptor de Silvio Ya me quiero ver No cabe ¡Firmado, hermano! Ahí está, suscriptor ¿Qué? ¡Eh, me quedó igual! Es el mejor youtuber, hermano Es un suscriptor Si parla de Patricio, loco ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso tan feo? Hermano, déjalo Está guapo Les presento a Pepe Lo voy a llamar Pepe ¿Qué? ¡Pepe! ¡Pégale, pégale a Pepe! ¡Pepe! ¿Qué le hicieron a Pepe? ¡Pepe! ¡Ay, sigue vivo! ¡Sigue vivo! Volvió al fondo del barrio Al fondo del bikini Pepe, voy por ti Pepe 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 ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Pepe, pepe! ¡Ya, es que está aprendido a navajear, hermano! ¡Es muy bien! ¡Sacala, pepe! ¡Sacala, cartero! ¡Ay, sí que salió su ídolo, eh! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro! ¡Ay, qué bonito, Pepe! ¡Pepe, pechuchito! Yo voy a hacer al verdadero Es más, trae a Pepe Trae a Pepe Sí, lo estoy trayendo, hermano Lo estoy trayendo, hermano Si dibujas mal, te va a atacar Esto va a ser el verdadero mejor youtuber de todo Minecraft Ten cuidado conmigo Ten cuidado conmigo Míralo, Pepe Míralo, Pepe Míralo, míralo a él, Pepe Mira, Pepe Así te tendrían que haber hecho Es un error ¿Vas a dibujar? Dios mío Pepe, yo confío Si dibuja algo feo, lo matas Y el mío también es latino ¿Qué te crees? Que eres el único con un texto latino, hermano ¿Qué es esa basura, hermano? Esto va a ser Y le pone una navaja también ¡Pinche cuchillote! Que se va a ganar más grande que el tuyo, hermano ¿Qué? Lo voy a firmar El Navajas El Navajas, amigo El Navajas loca se va a llamar Sin alclos El Ryan, hermano ¿Qué es esa cosa, hermano? Está horrible, hermano Quiere, chequele a una cosita Quiere, una cosita Es un copio ¿What? Bro, creo que los dioses nos acaban de dar una visión allá arriba Mira, mata al suscriptor de Esparta ¡Eh, eh, eh! ¡Aléjense! ¡Aléjense a todos! Hermano, lo lavento, hermano ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo lavento, hermano ¡No, no, no! ¡Toma, no, no, no! Se murió de una ¡Eh, me dio frijoles! Me dio frijoles al matarlo Era para mío, ¿eh? ¿Este cariño de acuerdo que tengo de él? ¿Y por qué te lo comas? ¡Eh, eh, eh, hermano! ¡Eh, eh, Pepe, ataca! ¿Qué te crees, Pepe? Al menos Pepe era más duro, hermano Estuvo en el gueto Estuvo así en el barrio El que aguantó tu navajazo Ese es el gabiado Como aguantó un golpe Lo que es súper desagrado Pero no Tu basura, hermano Los dioses quieren ir en mi contra Y en contra del mejor artista No pasa nada El mejor artista va a hacer algo aún mejor Observa esto Algo mejor, hermano No puede ser algo mejor que Pepe Esto lo voy a hacer el matapepes, hermano El matapepes El matapepes Va a ir a súper velocidad, hermano Deja de rayos atrás ¡Eh, iban a ser dos, malditos! ¿Dos tanques? ¿Por dos? ¿Le está jugando por dos? Hermano, pero que sea amistoso ¡Wow! Lo firmó, hermano Ya valió ¡What? ¡No, gracia! ¡What? ¡What? ¡Hermano! 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 Se están peleando entre ellos, creo, hermano Amigo, pero qué pedo Estos tanques no sirven, ¿no? Están estúpidos, hermano Como su dueño ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Espérate, sí pegan! ¿Estúpido de qué? ¡Sí pegan, lo desgraciado! ¡Espérate! ¡Ataca, yo! Voy a empujar a ese tanque al océano, hermano Para que no nade ¡Ataca, yo! ¡Adiós! ¡Al otro, al otro! ¡Adiós, tanque de... Hermano, son de titanio No salieron No piensas en nada, hermano No piensas bien, hermano Tus tanques no sirvieron Bueno, pero... ¡Oh, su madre! ¡No! ¡Con ellos no! Yo creo que hay que aprovechar, chicos Hay que dibujar ya para irnos aquí ¿Sabes? Hay que pasarnos Minecraft No hay que perder el tiempo ¡Yo, yo, yo, yo dibujo! ¿Un portal? ¿Pancrasio? ¿Tú quieres dibujar un portal? Sí, lo dibujo yo Lo dibujo yo Mira, mira, mira ¡Ah, perro! Está haciendo un portal ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! Pero, Pancrasio, tu portal está calvo, ¿no? O sea, como que le falta... ¡No, no, no! ¿Qué va a estar calvo? Ya está listo ¡Portal! Ahora sí ¡Listo! ¡Firmadito! ¡Salió un portal calvo, hermano! ¡Ah, no, ya! Se le puso a apartar Ok, ok ¡Ah, no, ya lo atacaron! ¡Qué pedo, loco! ¡Ah, espera, espera! Tengo una idea, no, hermano No te metas, no te metas, no te metas ¡Más! ¡Antes de que nos metamos! ¡No, no, no! Estoy siendo inteligente, bro Por primera vez Por primera vez Una manera... ¿Por qué se ponía a cantar? No sé, no, pero así Voy a poner algo antes de que vayamos Necesitamos protección, hermano La protección es muy importante, ¿ok? Ah, la protección es importante, chicos Niños piensan en eso siempre Ok Vale Entonces pongo esto Y mira, hermano Yo creo que hay que dibujar Una pechera, hermano ¿Y cómo creen que nos vamos a ir al Nether Sin una pechera, hermano? Pero una pechera Tzeta Lo que piensan lo ganan De una, no sé Sí, primero estoy así La indestructible La indestructible Hermano Ya me diste la mejor idea del mundo, Pancracio Bedrock, hermano Bedrock 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 Mira, yo creo que me está saliendo, ¿no? Está un poquito extrañita Parece que se mearon en tu pared Parece un suéter Cállate, hermano Y va quedando Mira, mira, mira Y va quedando Y va quedando Yo creo que entonces ya está lista, ¿eh? Yo creo que la voy a... Es más, le voy a poner aquí un simbolito Como de que nos dé Efecto de resistencia No sé si va a entender los dios del juego Pero bueno Yo creo que se entiende, hermano Es como un escudo Sí, 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 ya quiero ver Vale, a ver Vamos a ponerle el nombre Pechera Bedrock, hermano Así, firmada Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¡Funcionó, hermano! ¡Mira! ¡Póngasela! ¡Mi suéter! Sí, funciona, hermano Y si no te resiste ¿Qué? ¿Y no te mueves? Está pesadísima, hermano Como tu mamá Te quedas quieto ¡Ey, ey, ey, ey! ¡What the fuck! Amigos, what the fuck Nos trajo como un castillo de medro ¿Qué te pasa? Tranquilo Es el karma Bro, pero eso es como un castillo de medro ¡Eh! Hay bloques de diamante aquí, hermano Podemos picarlos ¡No, bro! Espérate What, espérate Hermano Hay unos ¿What? ¿Abriste todo? Sí ¿Puedes picar medro? Resulta que rompo medro, loco Oye, pero sí hay unos como unos mamadísimos, ¿no? Se ven musculosos esos hombres Hola, ¿cómo andamos? ¿Y esto por qué, hermano? Trae misión la pecheta ¡Oh, la pecheta! ¡What the fuck! ¡Trae unas pesas! ¡Y la pecheta trae una misión! Casi no me quitan vida Con tu pechera Aguantamos una locura Ah, es que yo sí dibujo chido, hermano Pero mira ¡Ya tanqueo! ¡Mira cómo se les da el pechito, hermano! Pasan rutina de jeep Los quebo a los desgraciados Eh, si bajan, si bajan, eh Si me están bajando, güey Ah, no bajan, no bajan A mí no me hacen nada Ahí está Muertos Robando armadura, hermano Ya teníamos suficiente De oro, de diamante Robé hasta verde, Rocloco Robé todo Sí, cierto Podría ser de diamante Pero prometí que no craftearía más cosas Así que no Yo no voy a craftear más cosas, hermano Y matamos a estos desgraciados Toma, toma Péganme, péganme ¡Ay, su madre! ¡Hay un montón arriba de aguas! ¡What the fuck! ¡Mira cómo es ese montón! ¡Hermano! ¡Hay un montón aquí! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Si me está bajando, eh! ¡Si me está bajando vida! ¡Túmalos, trúmalos! ¡Túmalos! ¡Túmalos! ¡No veo nada! Me voy a comer una hamburguesa, hermano Para tener fuerza Ahí está Y una coquita ¡Uy! Tengo pesitas, pero Para tener que... ¿Sale ir al gimnasio o qué? ¡No! ¡Túmalos ya! ¡Uno, dos! ¡Ey, ey! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Me pegó pesado en la cabeza, loco ¿Qué te pasa? ¿Qué me la guardo? Amigos, estoy viendo ahí arriba Que dice derrotar ¡La guardia de Benrock! ¡Y mírenlo! Ahí está el fondo, hermano ¡Mírenlo! Con esas cosas Tiene su trono y todo Feo, feo estás tú Bueno, sí, también él está feo Creo que le puedo dar un ataque ¡Por sorpresa, desgraciado! Corre, corre No le bajé nada No le bajé nada ¡No le bajó nada, hermano! ¿Y con qué lo matamos, loco? No sé A ver, la hamburguesa ¡Cómete la hamburguesa! No sé si una hamburguesa va a cambiar esto, eh Sé que sí Me comí la hamburguesa, a ver A ver, pégale, pégale, pégale No sé, le estoy pegando, hermano Pero le bajamos nada ¡Es durísimo! ¡What the fuck! Pues no era tan inmortal, eh Pues lo hicimos ¿Y ahora qué pedo? ¿Ahora qué hacemos? Ahora ya tenemos que tirar No, hermano, no Es que así no ¿Sabes qué? ¿Podríamos? Ahora que... Pues no sé No sirvió nada Creo que nos trajeron aquí Y dejamos el portal allá, güey Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Una mejor idea Ahora que lo pienso, bro ¿Y si mejor dibujamos el end En lugar de ir por el nether y todo eso? Así no, y vamos directos Sí, o sea, sería más fácil Oigan, pero antes de ir al end Quiero darles un regalito dibujadito El que siempre dibuja caca, hermano Pero dale ¿Cómo que caca? No, esta vez no es caca Pero regalo, regalo No lo hagas sentir mal ¿Qué vas a dibujar? No sé ¿Es algo que nos ayuda contra el dragón? Puede, sí, sí Algo así Donde vea que es una estupidez Lo navajeamos, ¿no? Que no, 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 no Aquí, vota atrás de él Listo para matar ¿Qué? ¿Dibujó algo negro? ¿Un weeder mascota, hermano? Está bien muy loco, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un bote? ¿Un trinero de Santa Claus? ¿Qué es, hermano? No sé No sé qué está dibujando Ya casi, ya casi Ah, perro Eso no sé qué es No, la verdad es que no sé qué es Pero porque tiene un corazón ahí Está raro, ¿no? No sé ¿Botas? ¡Sirmadito! ¡Una! ¡Eh! ¡Eh! Hizo unas zapas aquí Súper Gucci, bro De lentitud ¿De lentitud? Venga, venga, miren, miren ¿Me las pongo? ¡Eh! Tienen como unas alitas ahí atrás Sí, ¿no? ¿Eso es lo que dibujaste? ¿Cuánta? ¡Ah! ¡Tiene caída lenta, bro! ¡Tiene caída lenta! ¡Su madre, su madre! ¡Es que serviría! ¡Ah, perro! Están chidas, ¿eh? Para cuando el dragón nos mande a volar Vale Nada mal, nada mal ¿Alguien más quiere dibujar algo? Ya puede ir a lentos Yo también os voy a dar un regalo Un presente, un presente Además de cosas útiles Es importante ver ese pacherito Así que yo voy a ponerme algo con flow ¿Un casco? ¿Una gorra? No, 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 no ¿Qué es la parte más importante del cuerpo? Uf, no te la puedo decir aquí, bro Exacto, exacto Veo que me empiezas a entender Entonces tenemos que tejerla bien Y que se vea facherita, loco ¿Estás viendo? ¿Qué es eso? No estás comprendiendo ¿Qué son los pompis? Ah, pantalones Estabas haciendo unos pantalones Gucci, bro Así, súper facha Gucci no, Gucci es una marca muy buena Pero a ti esta no me gusta Exacto Veo que me entiendes ¡A ver! ¡Qué bonito tiene! ¡Es que veo que esto tiene! ¡Ah, perro! ¡Ay, le está poniendo colorcito y esfuerzo, hermano! ¡Qué bonito! Aquí lo veo bien Le colocamos unos degradaditos por aquí Así, en distintos colores Y ahora le colocamos el nombre de la marca Porque la marca es importante ¡Observen esta hermosura! ¡Guay, qué son esos coches! Amigo, y no me dieron... ¡Ah, es what! ¿Cómo no? ¡Oh, perro! Oye, pero esto... Está bonito, no está bonito Estos pantalones parecían como... Es de tónico ¿Pantalones de flange? ¿Hola? Sí Hermano ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué salió volando el sello brasileño? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Qué dibujaste? ¿Qué? No sé Creo que chiste ¿Qué? ¿What the fuck? Dibujaste unos pantalones súper veloces, güey Suprema velocidad, loco No me entendieron Son de flash Hermano, te pasaste Son de flash Sí, igual supreme Si vas a mear del shit Pasó toda velocidad Ah, es verdad Bueno, también apretarlo Estás bien, ¿sabes? Mira, puedo cruzar todo por aquí Ah, perro Sí, está chido, está chido Si no, van a hacer más estupidez, hermano Yo creo que va a tocar ahora sí ¿Cómo que estupidez, simpécil? Bueno, así funciona un poquito, bro Ah, ¿también nos vas a regalar algo? No, hermano Yo voy a dibujar de una vez el end Ya no soy tático No, no Péntrico Salí tú para ver el mejor end de todas sus vidas A ver, détele, pues Que se entienda Vale, a ver Ok, ya tengo una idea, chicos Porque aquí en los colores No hay como el color de la piedra del end Pero si juntamos blanco y amarillo Tenemos como este palidito, güey Lo hice, vale Ok, hacemos como la isla así gigante, ¿no? Así bien chida Si eres un artista Si eres un artista Sí, hermano Pues soy pro ¿Qué puedo decir? Vale, hacemos ahora la obsidiana Cállese, cállese, imbécil Y ahora hacemos la obsidiana por aquí Mira eso, hermano Está quedando hermoso Ok, y por último Pues yo creo que ya es todo, ¿no? Sí, con eso Yo creo que se entiende Ah, bueno Y nosotros vamos a estar aquí arribita, ¿vale? Ey, pero cerca del suelo Cerca del suelo No, aquí, hermano Ahí estamos nosotros Pero ¿cómo que, Adina? Vamos a morir de caída No, tenemos las botas, hermano Vale, ahí estamos Con imaginación Somos nosotros, hermano Vale, a ver Vamos a firmarlo como end Y firmar ¡Oh, Picasso! ¿What? ¿What? Hermano, amigo ¡Estoy volando! ¿What? ¡Oh, bro! ¿El dragón? No está, ¿no? Bro, pero date cuenta de algo No están los cristales Sí funcionó como lo dibujé, ¿eh? ¿Y what? Hermano, ¿y eso? Yo creo que esto está hecho a posta, hermano Para que hagamos el último dibujo El dibujo de la dragona ¡El dibujo final, hermano! Y con diamante, hermano Déjenme esto a mí, hermano Voy a ser el mejor dragón de todas sus vidas Y lo voy a hacer un poquito débil Para que no nos mate Vamos a hacerlo como así, panzoncito Primero le voy a hacer la forma de las alas Así Creo que ya más o menos me quedó épica, ¿sabes? Así, le podemos poner unos detallitos nomás ¿Listos, hermanos? Lo voy a firmar, ¿eh? ¡Firma, firma! Le voy a poner dragoncita ¡Firmado, hermano! Ahí está ¿What? ¿Derrota al dragón dibujado? ¡Ay, qué pez! ¡Ah, qué pez! ¡Me quedó igual, hermano! ¡Míralo! A ver, me quedó muy parecido, hermano O sea, míralo Lo puse así como sentadito Y mira cómo salió ¡Átalo! ¡Mátalo! ¡Está sufriendo, está sufriendo! A ver, ¿what? ¿What? ¿Por qué? La desgraciada sí dispara Pero dispara más rápido que la dragona normal, ¿no? Vamos, su madre, pero que lo empujas, ¿no? ¡Toma! Oye, pero de aquí a que lo matemos, hermano Hay que encerrarlo, háganle una trampa Creo que no se mueve Espérate, espérate, espérate Podemos ser inteligentes ¡Uy, su madre! Su madre, su madre, espérate Vamos a ser inteligentes y encerrarlo, hermano Aguanta Voy a poner más... Voy a hacer estos bloques así No se mueve, es lo bueno Aprovechen Vale, creo que ahí está, creo que ahí está Creo que lo tenemos, hermano ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere, dragona! Pobrecito, siento mal por ella ¡Toma, toma! Golpe final se lo voy a dar con el trono de Zeus, hermano Imagínate que te maten con eso ¡Toma! ¡Uy, pero me sirve un par de tronos! ¡Toma! ¡No vas a matar a mí! ¡Me matas a mí! ¡Gigi, hermano! ¡Gigi! ¡Pero que me muero yo! ¡Ipeden! Murió, murió, Sparta ¿Qué onda es por los tronos de Zeus, eh? De nada, hermano Me ha gustado, hermano Y por lo mismo yo creo que voy a dibujarles un regalito final ¿Cómo que a ti, no, hermano? Voy a dibujarles un regalito final Pero espérate, tienen que ser mis musas, chicos Tienen que estar aquí, ¿vale? Aquí Ah, ok Ahí enfarte, vale, sí Vale, sí Algo así está perfecto Y de espaldas, de espaldas, sí Que se vea bien Ponemos esto así Ok, ahí les va, chicos Voy a hacerles un retrato hermoso, hermano Vale No, 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 no ¿Cómo nos va a hacer un retrato si estamos de espaldas? Ya, si quieren, voltense Si quieren, voltense Vale, así, hermano Creo que ya casi acabo, chicos Nada más tengo que agregarle un poquito de Uy, suma Un poquibucho de tono así como rojo ¿Sabes? Cuando alguien se lastima en Minecraft Se pone como rojito Ah, sí, sí Mi bronceado, mi bronceado Gracias, puede dibujar, mi chico Ahora los ojos así como si estuvieran muertos Es que tienen ojeras, ¿no? ¿Cómo? Yo me veo bien, yo me veo bien, ¿eh? Sin ojeras Vamos a dibujar una calavera aquí Yo creo que los dioses me entienden, hermano Vamos a firmar con dos tontos muriendo Ahí está GG firmado ¡Pum! ¡Adiósito, chicos! ¡Qué duro! ¡Qué duro muy bien, hermano! ¡Es raro! Espero que les haya gustado Ahí está, hermano Para cuando vuelvan a Lend ¿Y cómo te vas a salir de Lend? ¿Cómo te vas a salir? Es verdad Esperándote a la salida estamos, hermano Cada uno con un bate para perder sus piernas No hay problema, chicos Todavía tengo aquí un montón Por cosas de dibujar así Y yo puedo quedar aquí viviendo Es más, tengo madera, hermano Tengo mi nueva acá Que les vaya bien, chavales ¡Adiós! ¡Jamás saldré, hermano! ¡Soy un hermitallo! ¡Vamos! ¡Soy un hermitallo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!